Hola mi gente linda, un saludito para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien aquí me encuentro en la ciudad de Hoboke en Nueva Jersey y hoy es un día muy asoleado, la verdad está muy bonito y es un día donde vamos a trabajar aquí colgados en un edificio como de unos 15 pisos pisos de alto, así que espero que les guste este corto video y aquí tengo ya el lazo vean, que voy a usar para colgarme lo voy a amarrar de acá y de acá, y esto está bien seguro y me voy a tirar acá a limpiar estas ventanas, vean, ahí para abajo así que vamos, bueno, vean ya hice los amarraderos aquí tengo los amarraderos ya, listo para tirarme a limpiar ventanas y les quiero mostrar Nueva York, vean acá está el edificio que tiene un mirador, vean aquí estamos en Hoboken por si no lo sabían o lo han escuchado mental, la Carlos Carlos Bakery está por ahí, ellos tienen un show en la televisión está por acá cerca, por ahí por ahí, vean, por ahí está porque estamos en Hoboken y aquí es Jersey City está en esos edificios es Jersey City atrás de esos edificios está la estatua de la libertad va el tren y aquí está el chapincito en USA 502 tirando ya sus lazos vean chapecito USA ahí va el primer amarre el segundo amarradero mira hoy sí está caliente hoy está bien caliente así me gusta a mí a mí me encanta el calor así para trabajar porque unos suda bastante quema calorías y que él se va a tirar aquí yo voy a tirar allá y aquí tenemos las herramientas que vamos a usar el agua la silla donde nos donde nos sentamos tenemos comidita miren estamos preparados ¿quién está ahí? voy a decir con lo que no le están viendo dice ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? aquí comer pizza voy a ir ¿comer pizza? no no ¿aún lo quieres? bien un poquito también mejor chuchitos bueno mi gente aquí estamos miren listos para aventarnos a la chamba esto este trabajito es un amor de cualquier problema el trabajito me gusta miren el cielo el cielo el cielo está azul cuando el cielo esté azul mira hacia arriba y no te olvides que el cielo sigue estando azul ¿a qué chapicito le gusta como yo declamo? el cielo bueno mi gente a trabajar hay que siempre andar hay que andar con buena actitud trabajando si usted trabaja con buena actitud no va a sentir el día el trabajo avanza pero si va a andar enojado ahí no va a llegar larguísimo el día pero si me tiene grabando así no va a avanzar así que si se enoja porque tiene que hacer el trabajo a las finales tiene que hacerlo y termina enojado entonces hágalo contento algunos dirán eso es como juegan pero la verdad que no jugamos como cualquier trabajo pues que usted lo disfruta nosotros disfrutamos el trabajo ¿va el chapicito? así bastante yo llevo 21 años haciendo esto y por supuesto siempre la seguridad de todo el hecho que yo me esté ahí riendo molestando no quiere decir que no no agarremos seriedad en el trabajo claro que sí porque se quedan muy bien todos ya cuando estamos colgados aquí hasta fugamos bromeamos y todo y ya trabajar ha trabajado gente linda muchas gracias por darme el video se les agradezco todo por eso y allá abajo vamos a grabar otro poquito un cambio un cambio un cambio ¡Gracias! Seguimos en la chamba En la chamba En los guindos En los guindos En los guindos Para que vean Si la rifamos La rifamos La rifamos compita Saludos a todos mis amigos mexicanos ¡Viva México! Y a todas mi gente De Youtube Aquí andamos ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve mi hermano? Calidad Calidad Esto es vida Como dicen los picos Esto es vida 15 pisos 15 pisos de alto ¿Quieres de nada? Si Pues si es como nosotros trabajamos Y hacemos más grandes que esto Hacemos Tres veces para más alto que este Más de 50 pisos Hemos hecho Y es un trabajo que Es bonito Y lo bueno que es bien pagado Es bien pagado 50 Más alto que yo había hecho en silla 50 Ya no me vuelvo a tirar 50 Ahí si me daba miedo Pero estaba puro chamaco también Tenía 21 años Estaba chivolo Estaba chivolo Estaba chivolito Estaba chivolito Estaba chivolito Así que Nos gusta este trabajo Nos gusta mucho Calidad Es un trabajo bonito Es cierto porque Usted no está recibiendo aquí Presión Del 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 jefe Como por ejemplo Cuando trabaja en un Un warehouse En una En una fábrica Casi siempre andan ahí chequeando Que se apure Que producción Claro Aquí nosotros sabemos el trabajo Y sabemos que tenemos que hacer producción Pero Nosotros nos sentíamos bien Nos sentíamos bien Por lo menos este es un trabajo Que es un edificio que se ha hecho de tres personas En el día Y como ahorita hay mucho trabajo Pues nosotros lo vamos a hacer en dos días No En un día En dos personas Y El sueldo de la otra persona No lo pagan a nosotros Así que está en nosotros Si nosotros le picamos Ya le calculamos que este edificio Para dos Más o menos va Dos Para dos de la tarde Ya lo terminamos Y ganamos día y medio O sea el trabajo es bien pagado Estamos contentos La verdad que no Mil pesos Mil pesos mexicanos La verdad que estamos contento en este trabajo Y yo no En verdad no No quiero otro trabajo Empiezo a retirarme de este trabajo Me faltan Casi como tres años para retirarme En tres años voy a estar retirado Vamos a probar a ver si Willy es cierto Dice que él va a ir a Guatemala hasta para navidad Estoy haciendo el esfuerzo de a ver si aguanto Yo dije que en agosto Pero a veces digo voy a hacer lo posible por ver si voy mejor en diciembre En noviembre Porque quiero estar unos tres meses allá Dedicarle tiempo al canal Unos tres meses Verdad Mientras tanto pues Maricel y Anita Están echando ganas allá Y pues yo quiero seguir Quiero trabajar mucho este año porque Quiero comprar mi casa Quiero aquí en Estados Unidos Y también quiero Ya primero digo voy a construir mi producto en Guatemala Porque quiero tener mi casa en Guatemala también Para el día que Que me vaya de acá Estados Unidos Poder tener mi casa Donde llegar Y para eso pues tengo que trabajar Tengo que trabajar Y pues aquí Gracias a Dios Estamos trabajando hoy Y nos pagan bien Nos pagan bien Mucha gente me ha preguntado ahí verdad Pues no podemos decirle O sea No nos gusta decir verdad En cuanto Si ganamos pero Nosotros como podemos ganar $250 un día Podemos ganar hasta $500 Y ¿Cuánto ganamos? La vez que más ganamos Cuando fuimos a Nueva York Aquella vez Aquel edificio que Que nos pagó por producción Como $700 y algo ¿Verdad? Como $700 y algo de dólares en un día Pero no lo decimos para presumir Sino que Porque hay gente que Que cree que nosotros Regalamos nuestro trabajo Porque hay gente que dicen Ah yo no hago eso ni por $1000 Ni por un millón Fíjese que Ya después de que usted está en esto Le gusta Le gusta Porque como le digo Hay trabajos que Nos mandan a un trabajo Ese edificio lo tienen En Paraguay A veces las ganamos bien Oh wow Dijo el perro Wow wow Dijo el perro Vean mi gente Me voy a echar mi comida Ahorita Chicharrosito con yuca Porque No he comido Esas manos Esas manos Cochinas Si pero como no voy a usar las manos Toda mano Toda mano Toda mano de hombre trabajador Es cochina No he comido No todos No todos No todos Los hombres No todos Los hombres La alergia me está matando Pero la alergia no me impide comer Unos tienen trabajos diferentes Ay esos que trajan unicidita Pero fíjate que Yo me moriría Yo me moriría Quedan trabajar así No que si Todo el tiempo En el mismo lugar Y aquí nosotros andamos En diferentes lugares Nos despejamos la mente Miren mi gente Que rico El chicharrosito con yuca Así que Son las 10 y algo Y no No había comido nada Fíjate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Yuca? ¿O yuca? O yuca Vamos a ir dando la yuca Tenemos una hermana Que le decimos yuca Nosotros Díganle qué escoque entonces ¿Tienes el ayuno guatemalteco? Platanito frito Huevo Frijoles Crema Chile Y unos chicharrones Ahí Ahorita como eso Y después como a las 3 o 4 Y ahora como nada A verdad señor Dos miembros al día Para bajar la pasita Para bajar el tripón Y miren, el chapincito también no se queda atrás, miren La panza no lo deja ahí, casi tirarse No hay ni panza No hay panza Me caigo, me caigo Ni en broma, díganlo Cuando yo tenía 18 años Cuando estabas puro patojo Puro hipótero Yo me tiraba como nada en estos trabajos Puro chaval Ya los años me han tomado Gran viejo Gran hombre, bien maduro Yo me acuerdo cuando tenía Yo empecé en esto desde los 19 para adelante Desde los 19 a los 28 por ahí Y yo trabajaba Y con el gran dedote, ¿qué, miren? Yo trabajaba desde las 7 hasta las 7 Y llegaba a la casa tranquilo Ahora trabajo unas 5 o 6 horas y llego a dormirme en el sofá Tengo esa esposa, yo llego ¿Cómo? ¿Y al sofá? Voy al sofá, digo, a ver tele voy, digo yo Pero fíjate que es cuestión de costumbre Porque sabes que yo hago una Yo llego y como Y descanso un ratito Y me voy para el parque A caminar Tienes que ir a caminar también ya Sí, te animo chistes Te animo a que vayas a caminar Yo iba al gimnasio antes también No, sí, antes iba al gimnasio bastante Estaba bien fuerte Estaba soltero Ajá, cuando estaba soltero Él siempre iba al gimnasio Y estaba bien fuerte Y después se descuidó Miren cómo Miren qué descuidado está Miren todo Nosotros así romeamos Nosotros somos bien Bien llevaderos Nos llevamos bien como hermanos Es bonito Llevarse bien así Disfrutamos nuestro trabajo